En Bari, que en Miami, que en Nueva York, que en Milano, que en Toronto Voy a improvisar un poco, tranquilo, viste, misha Yo quiero la mano arriba de estos Bari Te voy a meterle a esto para calentar el Bari Nunca me equivoco, aprovecha y tira tu foto Que yo no me cambio por otro Yo quiero que toda la parte la mano suba Que yo soy el chato que salió de Cuba El chamaquito que se pone en herideria Pa' que deje misteria Pa' que sepan que lo mío no es de feria Viste, con esa materia El chamaquito, tráeme un pañuelo Que no hay un sueño Gracias, mi niño Hay esta gracia, mamá Que usted anda con mi deuda No va a seguir improvisando, mío Esta noche vine yo, para River Rio Así es, los que saben que son los altos sabintés Cada vez que tiro, vale tres, otra cara Llévatela ya, el bicho abre la boca y nunca falla Esto es, se me va la mano, pa' los cubanos y los italianos Demasiado sazón, demasiado sazón, oye tumbador y baila como la rumba El que puede, puede y el que sabe, sabe Como yo soy de Cuba, no me faltan las claves Dejame la buaje, que te doy feo, luces, cámara, acción Porque los de la extensión, por eso no me bajo Del avión, esa es la cuestión, demasiado agua en mi corazón Dicha en Bari, desde Marecó, normal Dime, como se pone el hombre, y cubetera Que sabe mi nombre, se entraña, tú vas a entrar Aplausos que se valen, que hay un proviso que dice que no somos iguales Hay muchos raperos que dicen que somos los primeros Si son el uno, yo soy el cero, los quiero Es otra talla, mi consorte, es que tengo visa, tengo pasaporte Y pa' partir que donde corriente las patas, vine a cantar con fulata Me dijeron que venían muchas mujeres, me dijeron que bailaban como no se puede Normal, yo quiero que la mano suba, es que aquí sabe dar cintura Que manejo que suya, que sigue en Cuba Picha, es otra talla, subiendo la temperatura Esto no vale na', te quiero Aplausos que esto no vale dinero Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao El ronco, sí, el ronco, el que está bailando hace rato que hace poco Aplauso, que ya hay un proviso, aplauso, que ya te demostré que sí Aplauso, que toda la que está hoy, mira, la hora me dice que hoy ¡Soy jo, ho, 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 ¡Suscríbete al canal!